Hola soy Areenis Acevedo, esto es mi canal y bienvenidos a la Cuaima Dulce. Hola señores, feliz año 2020, esta es la primera aventura, el primer video de este canal en este año, las mejores vibras para todos y un fuerte abrazo. Hoy estamos en el Monumento a la Revolución y a pesar de que ya es 2020, yo estoy grabando este video hoy 29 de diciembre del 2019 para ustedes. Porque he estado en la Ciudad de México y no les he mostrado absolutamente nada de la época navideña. Vamos a ver, vamos a vivir cómo viven los mexicanos y los extranjeros la Navidad aquí en Ciudad de México. Acompáñame en este recorrido el día de hoy. Lo primero que podemos mostrar aquí en el Monumento a la Revolución es esta fuente de agua que hay acá. Miren todos los niños como se están bañando. Lo puedo hacer, me animo. Estoy comenzando el video y tengo frío. ¡Qué genial! Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¡Qué genial! Está empezando el video, está empezando el video. Vamos a ver si me arriesgo, si me arriesgo a hacerlo, pero tengo frío también. O sea, entiendanme. Una de las cosas que me sorprende de este espacio es que no se encuentra decorado porque la ciudad realmente está súper súper decorada con ambiente navideño. Hay muchos árboles, muchas luces, pero este lugar en específico no está decorado de Navidad, así que me sorprende. Me sorprende, pero igual es un espacio maravilloso que puedes venir a pasar una tarde, un domingo como hoy. La fuente me tiene súper impresionada, todos los niños mojándose. O sea, ahorita vamos a ir a una feria de comida navideña que colocaron por acá cerca. Y después vamos a disfrutar de los espacios decorados en Navidad. ¡Suscríbete! 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 Ok señores, estas son unas papas se venden de este estilo. ¿Sabe en qué parte, en qué zona de México se ve? Piropapas. ¡Piropapa! Es piropapa. Es piropapa. Que aprendí a comer. Ok, miren, en este recorrido de cómo se vive el fin de año en la Ciudad de México me traje a unas personas muy especiales en el canal una de ellas ya la conocen, la otra no, pero la otra es importantísima porque es mexicano y tenemos que tener una persona mexicana para que nos oriente básicamente el señor Omar y la señorita Jessica que si no la han visto Jessica es mucha que si no la recuerdan, por aquí va a estar la tarjeta del restaurante Coronel para que se acuerden donde la dieron ven, cuéntame Omar algo importante, importante que nos puede faltar en el fin de año para los mexicanos cierto, cierto, pues esta si es una, es una tradición muy chilanga yo creo de tomarse la foto aquí, yo creo que todos tenemos ese recuerdo aquí tomarnos la foto de niños con los Santa Claus, con los Reyes Majos así que esta es la tradición aquí en el barrio de Guadalajara esta feria tiene tanto tiempo así haciéndose es más bien relativamente nueva antes se hacía en un lugar que se llama La Morena que está en el centro y ahora es aquí en el barrio de Alameda a Buenavista interesante, estamos recorriendo y bueno aquí va un montón de imágenes porque la huya es demasiado fuerte pero aquí va, aquí va, lo estamos disfrutando y esta es la pequeña decoración que hay acá en la plaza de Buenavista esta es la delegación de Cuauhtémoc este es el árbol de Navidad por aquí hay, miren, una casa de loso donde la gente se está tomando fotos miren y hay un trencito que te da como la vuelta te hace el recorrido aquí para los niños obviamente porque los niños son los que más disfrutan esta época de sembrino miren, y todos estos puestos que están colocados acá a lo largo de esta calle es para tomarse fotos esta vez, en esta oportunidad o en esta semana está alusivo a los Reyes Magos porque ya pasó obviamente Navidad pero la semana pasada era todo de santas y esta semana es solo Reyes Magos Jessica algo importante que tú quieres rescatar o resaltas de la Navidad en México a diferencia de Venezuela ah, bueno, muy importante lo de los Reyes Magos este, sí lo celebran en Venezuela pero aquí los niños se vuelven locos con el 6 de Reyes y este, creo que es muy importante que aquí lo resaltan y está muy bonito como reflejan todo lo del 6 de Reyes con la rosca la tradición está muy interesante y está muy, muy bonita la verdad ah, sí, porque eso del 6 de Enero me lo va a explicar mejor Omar porque hace una rosca para las roscas sí, sí, de hecho hay una que se hace aquí debe ser el día 6 ¿ya más? es pública que es el ordenador en el centro, en el Zocan para hacer más ¿y qué es lo que pasa si te sale la rosca premiada? si te sale ya te preocupes de voltear es que jugar los tamales invitar a tus amigos con los tamales y la tola a mí me invitaron a una reunión esa y me dijeron vamos a hacer que tú saques de esa rosca pero si no entiendo explícame es un niño, ¿no? es un niño es un niño si te sale el niño Dios te toca pagar los tamales o sea, el niño Dios en vez de ayudarte te jode que me sale el niño Dios bendiciones y entonces poco es real te toca, te toca pagar miren, ves que no es mentira los niños quieren las coronas de los Reyes Magos miren como pelean y en este momento deseo ser niña nuevamente miren esto que brutal mira, ¿qué trajiste? este es un marshmallow bombón con chocolate de color azul y chispas de chocolate dale a ella se va a caer para adentro los gochos no tienen esa timidez eso es mentira bueno no sé en qué momento esto se descontroló el dulce nos puso mal y bueno llegamos a una casa del terror que no sé qué hago aquí pero vamos somos súper poderosas el truco es cerrar los ojos miren los caballerosos así que primero las mujeres pasen que abuso Jessica muriendo y ellos allá atrás ven ellos nos hicieron trampas no se van a montar son tramposos suba tramposos las puertas del terror las puertas del terror esto está mal Jessy estamos de primero lo bueno es que ninguna de las dos es rubia yo no quiero yo no quiero yo soy muy real Jessy compórtate en representación de las mujeres por favor relájate no quiero ir no quiero ir no no pero mi mamá ajá ay no 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 espérate no te estoy haciendo nada ay no ay no ay no ay no ay no ya 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 se acabó ya se acabó mira se acabó se acabó se acabó todo está bien todo está bien creo que ahí vienen creo que son ellos creo no estoy segura hola jajaja David tiene cara de asustado que tal bien vale me tocaron no bien 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 no te puedes perder este espectáculo cómico que ha divertido a familias enteras compra ahora mismo tus boletos para que te diviertas a lo grande en los espejos locos la aventura más cómica visual que nunca creíste posible los espejos locos yo me divierto con todo imo yo me divierto con doido tengo que ver yo me divierto con doido y él me divierto con doido Pero este fue mi favorito Porque aquí puedo jugar con mi cara Y ser Una princesa O una brosa Miren, vamos a pedir una banderilla Me está diciendo que cuál gusta A ver, a ver, a ver Creo que es esta Mira, justo me la van a preparar al momento La señorita, ¿cómo es su nombre? Leticia La señorita Leticia ¿Qué es eso? A la harina, claro Mira como la bañan de harina Y la meten en la freidora Señor Omar, mi relación a Leticia Me dijo que la banderilla era originaria de Zacatecas No sé si conoces esa información Pero ella lo dijo Ella lo certificó Comenten ustedes abajo en la descripción O en la caja de comentarios Si es así La señora Leticia Me va a hacer la entrega de mi banderilla Con papas Me pongo cacio, queso y salsa ovo Queso y cacio Pero picante no Porque soy una cobarde No, 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 no Estamos haciendo Actualmente Bueno, Jake La masa es como panqueca. Es como una pantera, una hot cake. Tiene queso. ¿La come todo? Señor Omar, ¿para dónde estamos yendo? Pues estamos yendo al Zócalá. Y vamos a pasar por la Alameda y mientras salimos de la Tabacalera, que está muy tranquila. Y vamos a ver cómo está alumbrada toda esta zona. Y pregunta que le quería hacer, aprovechando que ya no estamos bajo la torrente música y el sonido que nos tenía un poco agobiados. Cuéntame, ¿cuál es el plato típico de un 31 de diciembre en una cena de mexicanos? Pues yo diría que por lo menos aquí en la ciudad, el clásico plato redondo con unos romeritos. Ya, no te dejes llevar por David, por favor. Tienen que probar los romeritos. Yo creo que es lo más clásico de aquí. Las familias, yo creo que lo más tradicional, los romeritos. Romeritos que son unos, pues es una plantita, una hierbita, que se repara con una salsa como el mole. Y está muy bueno. Y además, bueno, ya lo clásico, pierna, ensalada, de manzana. Ok. Lo tradicional. Like. Suena bien. No suena like, pero like. Y estamos entrando a la Alameda, el sector de la Alameda. Ya estamos en el centro de Bellas Artes. Miren la cantidad de gente, personas que hay en la calle hoy 29 de diciembre a las 8 de la noche. Es domingo, señores, además. Es domingo. Y me impresiona. Me impresiona muchísimo porque un domingo hasta ahora, en cualquier parte de Venezuela, este, no, no hay. Específicamente, bueno, en Caracas, que era la zona donde yo vivía, ya hasta ahora no hay gente en la calle. Me parece, me parece súper, súper interesante que hasta ahora el centro se encuentre así, así de full, de full. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, señores, por fin llegamos a la Plaza de Zócalo y miren el árbol gigantesco con que nos topamos de frente. ¡Gracias! 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 ¡Nueve! ¡Gracias! 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 Y miren la decoración, toda la Plaza Sócana está decorada completamente Y vamos a la pista de hielo ¿Qué es allá? Y miren, acá podemos notar varios tipos de juguetes que están vendiendo en la ciudad en general Aquí en la Plaza Sócana se ve con más frecuencia, son estos bastones voladores También tenemos estos globitos de luces Pero lo que más me impresiona son los bastones porque tú los oprimes cuando los lanzas contra el piso y ellos rebotan Miren Y ha sido una locura, de verdad Vamos a intentar, intentar entrar a la pista de hielo No lo sabemos porque hay demasiada gente, demasiada Pero bueno, vamos a intentar Ok, llegamos muy tarde O bueno, ellos también se fueron un poco más temprano el día de hoy Están normalmente desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche El día de hoy se registraron nada más 12.000 personas Imagínense cuánta cantidad de personas van ya Que han probado esta pista de hielo Supuestamente la más grande del mundo No lo sabemos Hay que venir a ver, a probarla, a experimentar Y si es de hielo, en realidad Y para cerrar la noche Porque este video puede continuar o no Hay que comer tacos Y vinimos a una famosa taquería legendaria Acá, cerca de la Plaza del Zócalo El Salón Corona Vamos a jartar, a engullir Ok, señores Miren, hoy es 31 de diciembre Ahora sí, esta es la continuación del video que grabé el 29 de diciembre Y voy a mostrar un poco de lo que es celebrar el 31 de diciembre acá en México Entre venezolanos y mexicanos Y no estoy sola Estoy con la señorita Monse Hola Que ya la conocen Y Moni, que es nueva Pero ella... O sea, les voy a dejar aquí una encuesta ¿Cuál van a saludar? Solo hola 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 ¿Cuál es mexicana y cuál es venezolana? A Opción A Opción B Voten, voten ¿Ya votaron? Ok Cuéntame, Moncia ¿Algo característico de los mexicanos que celebran un 31 de diciembre? ¿Qué hay comida? ¿Algo específico? Pues, por lo regular es pavo Es lo que más comemos Ensalada de manzana Ponche, pero no como este Ponche Este es venezolano Este es venezolano, está muy bueno Lo hizo la mamá de ella Sí, mamá Y miren, esta es una decoración linda de Navidad Que les estoy mostrando también esas cositas de México Y vamos a comer Vamos a jartar Jartar ¡PROPECHO! Miren, y aquí está el pan de jamón Miren Cortadito ya Y por aquí Está La ensalada de gallina Me están viendo, me están viendo Miren, y aquí está el pan de jamón Miren, miren, tú al himno Miren, tú al himno Miren, tú al himno Una es una cosa más más clara Miren, tú a miro Miren, tú a miro Gracias por ver el video.